Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, al té de plátano se le atribuyen muchas propiedades útiles, cual de ellas es cierta y cual no lo es del todo. En épocas de frío, el deseo de sentir dentro de ti se intensifica, especialmente después de un duro día de trabajo. ¿Qué podría ser mejor que envolverse en una manta tibia con una taza de té caliente? Todo el mundo ya ha probado el té de espino amarillo durante mucho tiempo, pero hoy te invitamos a que prestes atención al inusual té hecho con plátanos. ¿Estás sorprendido? A continuación te contamos cómo hacer cerveza en casa, así como sus beneficios y efectos secundarios. También vale la pena agregar que tanto los plátanos como sus pieles son igualmente adecuados para preparar esta bebida. Para 1 litro de líquido, debe tomar 5 o 6 pieles de plátano. Para que el té sea lo más saludable posible, use una cáscara de un plátano ya maduro, que ha tenido tiempo de aparecer manchas negras. Para preparar esta bebida, tome una cacerola pequeña, hierva la cantidad requerida de agua y agrega ahí las pieles. Puedes agregar una pizca de canela para darle sabor. Hervir esta mezcla durante unos 10 minutos a fuego medio, luego colar y dejar enfriar bien. Entonces, ¿de qué sirve una bebida tan inusual? Este té es mejor conocido por su colosal contenido de potasio, que apoyará la salud del corazón y la presión arterial. La composición de los plátanos incluye vitaminas A y C, que actúan como antioxidantes y, por tanto, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. La cáscara tiene potentes compuestos anticancerígenos que reducirán significativamente el riesgo de cáncer. Si sufres de cambios de humor o incluso depresión, esta hora será tu mejor amiga. La dopamina y la serotonina que se encuentran en este producto pueden mejorar significativamente su estado de ánimo. Este tipo de té también te ayudará a solucionar tus problemas digestivos. Esto se debe a los niveles significativos de potasio y magnesio, que ayudan a optimizar la función del músculo liso, que es muy importante en el trato digestivo. Gracias a su importante cantidad de fibra soluble e insoluble, las cáscaras de plátano son capaces de reducir los niveles de colesterol malo. También se cree que dicha bebida contribuirá a la pérdida de peso. El caso es que los plátanos son ricos en fibra soluble e insoluble. Se sabe que estos dos tipos de fibra ralentizan la digestión, suprimen el apetito y mejoran el metabolismo. Sin embargo, los nutricionistas no aconsejan dejarse llevar por estas tendencias, ya que un exceso de plátanos y té de ellos puede acarrear tristes consecuencias. Los efectos secundarios de beber té de plátano incluyen náuseas, vómitos, indigestión e hiperpotasemia, alto contenido de potasio. Las personas con enfermedad renal crónica deben tener cuidado de no consumir este té en grandes cantidades. Así que bébalo con moderación. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.